Bienvenidos a la presentación de Slashers de Survive the Night, ahora con el exterminador, el tumba tanques. Enviado por Skynet a un universo alternativo, se dedica a matar a esos jugadores ingratos que tienen demasiada vida y no se quieren morir, para castigarlos con un set de habilidades que los van a hacer llorar. La pasiva del exterminador es balas penetrantes. Sin importar que tanta vida tenga el jugador, sus balas siempre infringirán 50% como daño máximo según la vida del objetivo, lo que significa que no importa que tan en tanque el jugador esté, siempre saldrán aterrorizados al escuchar tu escopeta. Utilizar tu escopeta para infringir daño no simplemente es divertido, sino que también asegura asesinatos. Muchas de las ocasiones algunos jugadores se la pasan brincando como tontos. Utiliza tu escopeta o simplemente golpea y algún día los vas a matar, como prefieras. Debes tener cuidado al momento de jugar contra jugadores con escudo, dado que si les disparas, tú recibirás los perdigones. Aquí viene un pequeño combo que debes aplicar, dando un golpe básico y después rematando con la escopeta para terminarlos de una vez y definitivamente. ¡De vuelta al juego! Además, la escopeta puede atravesar y disparar a través de estas barricadas. Así es que... ¡Sáquese perro! Aquí hay algo que tenemos que hablar que se llama efecto de expansión, lo que significa que tu escopeta puede romper barricadas y algunos destructibles. Aquí podemos ver cómo golpea una vez para asegurar el asesinato y rematar terminando con la escopeta, golpeando los casilleros y la puerta, todo al mismo tiempo. ¡Qué buen combo! Aunque seas todopoderoso a larga distancia, acercarte a los enemigos será muy difícil. Todos estos objetos te darán un dolor de cabeza. Aquí podemos ver un maldito ingrato que no puede atrapar a un panda porque se gastó sus balas y empezó una persecución a corta distancia. ¡Buena suerte, chico! Gracias por sintonizar la presentación de Slashers. Comentarios, dudas y quejas en la caja de comentarios y recuerden que nos vemos de nuevo si la noche te deja sobrevivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al Madreño!